El nombre Garganta del Diablo está profundamente enraizado en la cultura guaraní y está asociado a varias leyendas que reflejan la cosmovisión de este pueblo indígena. Una de las leyendas más conocidas cuenta la historia de una princesa guaraní y un príncipe que se enamoraron. Su amor desató la ira del diablo, quien transformó a la mujer en una cascada y al hombre en la vegetación circundante, condenándolos a estar cerca pero sin poder tocarse. Sin embargo, un arco iris que aparece entre la cascada y la vegetación simboliza su conexión eterna, burlando así la condena del diablo. Otra versión de la leyenda habla de un ser maligno llamado Añá, que, al encontrar las aguas del Iguazú, intentó beberse todo el agua. Su avaricia provocó un cataclismo que resultó en la formación de las cataratas, sepultando a Añá bajo las rocas y dando origen a la Garganta del Diablo, como un símbolo de la lucha entre el agua y el fuego. El nombre ha generado debates en tiempos recientes, con propuestas para cambiarlo a Garganta de Dios. Pero muchos consideran que Garganta del Diablo refleja mejor la fuerza y el poder de esta impresionante obra natural, además de su legado cultural guaraní. Cuéntanos qué opinas tú, ¿deberían cambiar el nombre?